y para abordar algunos detalles sobre este y otros temas nos acompaña ya aquí en nuestros estudios la asambleísta Lourdes Cuesta ahora independiente antes del movimiento creo Lourdes muy buenos días gracias por acompañarnos pues justamente nos gustaría conocer cuáles son las actuaciones de la asamblea nacional en torno a estas denuncias emitidas a través de dos portales digitales milhojas y la fuente que tiene que ver con financiamiento a las campañas electorales una de los años 2013 2014 cuando fue la campaña para el binomio rafael correa jorge glas pero también aparece una segunda parte en la que se habla de que el modus operandi digamos de el financiamiento de las campañas habría sido prácticamente el mismo en el caso de la campaña de lenín moreno y jorge glasco un agravante además que aquí ya no son los aportes únicamente de empresas privadas sino que también de el sector público buenos días muchas gracias por la entrevista un saludo a todos quienes nos escuchan en esta fría mañana no sí bueno realmente es lamentable ver que cada día el país sigue con noticias de este tipo que toda la coyuntura se vuelca este tipo de cosas vergonzosas cuando creo que hay un montón de necesidades urgentes que deberíamos estar tratando bueno qué es lo que va a pasar en la asamblea nacional con estos dos casos que bueno a la final tienen que ver con exactamente lo mismo está desde hace varias semanas realizado un pedido por parte de mi compañera janín cruz para que se trate en el pleno de la asamblea la creación de una comisión investigadora precisamente sobre todo el caso arroz verde y vamos a tratar eso el día de ayer lamentablemente se suspendió el pleno espero que el día martes podamos ya tomar una decisión por otro lado está el pedido de otro asambleísta del asambleísta fabricio villamar para que las autoridades o ex autoridades involucradas en todos estos temas comparezcan directamente a la asamblea nacional veamos qué sucede en el pleno porque ya después de lo sucedido con el juicio político fallido que tuvimos vemos que ese sector que dice estar dividido para tapar estos temas se vuelve a unir entonces yo espero que por transparencia que por darle una respuesta a la ciudadanía a los ecuatorianos el pleno toma una decisión correcta y que podamos nosotros realizar una investigación clara para poder incluso aportar a la fiscalía con las acciones que está tomando lourdes hace algunos días en un diálogo en este mismo espacio recordábamos hechos similares del caso de alberto dají por ejemplo con el uso de los gastos reservados y las consecuencias que esto tuvo él se vio obligado a estar muchos años fuera de el país justamente por esta situación y lo que conversábamos minutos antes de entrar a esta entrevista es que quizás uno de los temas que no deja de preocuparnos es que diariamente vemos denuncias de esta naturaleza pero seguimos esperando resultados bueno yo quiero darle un voto de confianza a la nueva fiscal general a la señora diana salazar que ha tomado acciones inmediatas en este tipo de casos estamos viendo que uno de los hombres más poderosos del régimen anterior alexis mera se encuentra ya privado de su libertad está siendo requerido vinicio alvarado pero seguramente ya se fue a visitar a su hermano fernando fuera del país no está maría de los ángeles duarte con un dispositivo de vigilancia electrónica en los cuales no confío en lo absoluto pero quiero darle ese voto de confianza a la doctora salazar y sobre todo creo que necesiten este tipo de casos tan difíciles el apoyo aunque sea el apoyo moral de los ciudadanos decirle que no está sola que si es que recibe ataques que reciba amenazas y ese tipo de cosas que se sienta respaldada por la ciudadanía porque eso es lo que necesitamos un fiscal independiente un fiscal que tome acciones claras y que sepa también que vamos a estar vigilando que esas acciones sean concretas también entonces quiero darle ese voto de confianza empezar a pensar que la justicia va a actuar en el país usted hizo referencia hace brevísimos instantes a lo ocurrido con la solicitud de juicio político a María Fernanda Espinosa faltaron si no me equivoco cinco votos para que pueda ella ser sancionada y se habló desde la oposición digamos de que nuevamente se juntaron correístas y morenistas y es quizás a lo que usted hacía referencia hace unos instantes cómo está la coyuntura política cómo se sienten las fuerzas políticas luego de los cambios con César Litardo como titular ahora de legislativo bueno como ese conocimiento público se hicieron acuerdos en la asamblea nacional no sé hasta qué punto o hasta dónde alcanzan esos acuerdos porque vemos que ya el momento de las comisiones hubo una serie de complicaciones y sigue habiendo es muy grave yo con mucha lástima veo que el presidente nuevo de la asamblea haya arrancado así su función cuando hay temas como decía hace un momento de suma importancia que debemos estar tratando la falta de acuerdo en los acuerdos la pelea por las comisiones del pataleo de un asambleísta que quiere ser presidente cuando no tuvo los votos y ese tipo de cosas y más allá de eso la gravísima decisión del consejo de administración de la legislatura porque las tres comisiones con problemas son tres temas distintos son tres situaciones distintas que se dieron sin embargo el cal atribuyéndose funciones que no le competen nulita la decisión tomada por la mayoría de los miembros de una comisión y a mí lo que me preocupa es abstrayéndonos del tema de las comisiones por la pelea de la presidencia de las vicepresidencias que sucede el día de mañana si se siente este presidente que es nefasto para la asamblea nacional que el cal no le gusta una decisión tomada por una comisión que puede ser un informe sobre una ley que puede ser una resolución también podría anulitarlo bajo el concepto que están teniendo ahora entonces yo creo que es un presente gravísimo así se los diré el día que se trata este tema porque también nos suspendieron en el pleno el día de ayer el tratamiento de las comisiones que ya llevan un mes sin trabajar porque porque parece que les está faltando votos parece que todavía les falta convencer a uno oa otro para que vaya tal presidente o tal otro pero son comisiones sensibles que no pueden dejar de trabajar como digo ya el resto de comisiones estamos un mes trabajando con las nuevas autoridades estas comisiones siguen sin trabajar precisamente por este tipo de temas entonces estas mayorías que se dan muchas veces en la asamblea nacional son mayorías por momentos mayorías por coyunturas las mayorías móviles de las efectivamente lo que pasó el día miércoles lo que pasó el día miércoles en la asamblea nacional con el juicio político la ex canciller en donde creo que la asamblea le falló a los familiares de los tres periodistas fallecidos de la frontera la asamblea les dio la espalda a aquellos de asambleístas que se salieron del pleno para no votar aquellos asambleístas que se abstuvieron y aquellos que votaron en contra le dieron la espalda a los familiares de esos periodistas que se sintieron desamparados y que no tuvieron ningún tipo de asistencia por parte de quien debía estar dando la cara en el país entonces ese tipo de cosas si molestan frustran incluso entiendo que hay un rompimiento o incluso molestia dentro del bloque de alianza país porque alguno de sus asambleístas estuvo precisamente operando como utilizan esa palabra para que algunos no voten y se vayan efectivamente son cinco votos los que faltaron ahora lourdes usted manifestaba que están intentando que las autoridades y imagino también que las autoridades que de alguna manera se han visto involucradas en estas denuncias del caso arroz verde tanto en una primera y en una segunda parte deberían ir a la asamblea nacional esto le incluye al presidente de la república le hemos escuchado leímos a través de su cuenta de twitter que él decía que en caso de que efectivamente se hayan dado estas aportaciones ilegítimas a su campaña él no tenía conocimiento y de hecho también decía que debía investigarse profundamente sí claro es más complejo que vaya el presidente de la república a la compa a una comparecencia en la asamblea nacional pero creo que el caso lo amerita no y si es que está presto a colaborar con mayor razón si él ha pedido que se investigue pues que se investigue en todas las instancias que que se pueda y esa una de esas instancias es la asamblea nacional ahora lourdes quisiera avanzar en otros temas unas últimas declaraciones emitidas por usted han generado polémica en un tema muy muy sensible que se está debatiendo no solamente aquí en el ecuador sino a nivel de latinoamérica que es el tema del aborto por violación usted había manifestado que no todas las menores de 14 años fueron violadas sin embargo de acuerdo a la ley efectivamente es considerado de esa manera sí fue un lapsus infortunado el mío estábamos hablando de varios temas yo defiendo la vida desde el momento de la concepción fui invitada a presentar el informe de minoría que elaboramos en la comisión de justicia el asambleíste esteban torres y yo presentamos un informe de minoría al respecto apoyado por el asambleísta henry cucalón que esperamos que pueda ser leído en el pleno de la asamblea nacional y realmente estábamos conversando de varios temas de por supuesto los gravísimos casos de violación que hay pero también estuvimos hablando del estupro y el momento que yo hable de este tema como digo un lapsus absolutamente desafortunado hacía referencia a que primero cuestionaba las cifras cuestionaba las cifras que estamos escuchando en donde nos dicen que todos los días en el país dan a luz siete siete niñas de entre diez y catorce años y con un porcentaje que definitivamente nos asusta que la mayoría son provocados estos embarazos por relaciones incestuosas casos de violación de padres abuelos hermanos primos o de personas cercanas al entorno es lamentable y realmente yo lo que cuestionaba son esas cifras decía que está pasando si nos están diciendo que son siete niñas que dan a luz en el país diariamente quiere decir que por lo menos hay veinte o treinta violaciones en el país conozco por supuesto la ley sé que cualquier tipo de relación sexual con una niña menor de catorce años es violación por supuesto pero así también referencia a estos casos que se dan de embarazo adolescente a eso quería referirme como le digo fue lamentable un lapsus mío que por supuesto se generaron muchas malinterpretaciones porque fue una nota de un medio de comunicación el que generó todo este revuelo los otros medios de comunicación que estaban presentes en sus notas en sus reportajes no descontextualizaron lo dicho y eso hablábamos incluso yo ponía como ejemplo que otra de las causales que se está planteando como despenalización del aborto en el ecuador dentro de la reforma en la asamblea es el estupro y ponía hasta un ejemplo que pasa con aquella niña y sigo diciéndole niña de 17 años que resulta embarazada de su novio de 19 estamos ya hablando de un caso de estupro porque hablamos de un mayor de edad con una menor de edad eso es estupro también entonces como le digo si fue insisto un lapsus desafortunado pero hacía referencia hay referencia también a la recolección de firmas a ver no nosotros no hicimos una recolección de firmas en días anteriores se pusieron en contacto con nosotros con algunos asambleístas un grupo de jóvenes a pedirnos que les acompañáramos a entregar firmas que habían recogido en distintas ciudades del país sobre todo en la ciudad de guayaquil de personas que estaban en contra de la despenalización del aborto ya lo habían hecho antes y habían presentado me parece que alrededor de 15 20 mil firmas en la asamblea se pusieron en contacto con nosotros y nos pidieron que les acompañáramos y eso fue lo que hicimos acompañar un grupo de jóvenes no fue de ninguna manera una iniciativa suya de no 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 es un grupo de jóvenes convocar a la gente para trasladar esta posición de gente que se opone al aborto en cualquiera de sus condiciones al interior de ellos ellos habían emitido un comunicado de prensa me parece que el grupo de jóvenes se llama acción y tradición y ellos mismos convocaron a los medios de comunicación nosotros realmente acompañamos como acompañamos a quienes siempre nos solicitan apoyo no en ese tema en varios temas en la asamblea nacional como digo nosotros somos un grupo de asambleístas que estamos en contra de la despenalización del aborto nos pidieron que les acompañemos y eso se ponen a la despenalización del aborto en cualquiera de los casos incluido el caso de violación yo creo que el trauma de una violación no se puede quitar con un aborto yo creo que se generan heridas mucho más profundas y más difíciles todavía de de sanar quizás tiene que ver más con la vida posterior a esa a esa violación si pensamos realmente a mí me causa una sensación muy 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 fuerte de pesar el imaginarme una niña de 10 11 12 años embarazada y además embarazada de una persona muy muy cercana a ella no y son esas fibras sensibles que nos tocan a todos son temas muy dolorosos y precisamente por ser tan dolorosos hay que manejarlos con muchísima responsabilidad por ejemplo se habla de la criminalización de estas niñas el código integral penal no abarca a menores de edad hay un régimen especial para menores infractores incluso entonces si empezamos a hablar de cifras vemos que en el año 2014 hubo 12 mujeres privadas de su libertad por un tema de aborto y no precisamente por un aborto por violación entonces cuando escuchamos estas cifras que nos dan cuando que es lo que yo cuestiono y que es lo que estoy preguntando y estoy investigando nos dicen nos están persiguiendo las mujeres nos están criminalizando no hay tal a día de hoy no existen mujeres privadas de la libertad por casos de violación ahora bien qué pasa con el estado primero no estamos trabajando en prevención aquí lo que queremos es que ninguna niña ninguna mujer nadie sea violentado eso es lo que quiere que nadie tenga que enfrentarse a una situación de tomar una decisión frente a una una decisión porque yo también estoy plenamente convencida de que ninguna mujer va a abortar feliz de la vida ahora voy a tomar esta decisión qué pasa si es que en este tipo de casos dolorosos que primero tampoco creo que el aborto evite violaciones no creo que eso vaya a suceder y así se ha demostrado en otros países en donde ya se ha despenalizado el aborto en donde incluso la tasa de abortos ha subido qué pasa si a esa niña si a esa mujer que está embarazada precisamente por un acto tan violento así el estado debe encargarse de ella qué pasa porque no le está dando salud durante su embarazo porque no le está dando apoyo psicológico durante su embarazo porque no le están dando educación si es una menor de edad y el momento de dar a luz puede tener la opción de conservar su niño o no si es que decide conservarlo que le den ayuda psicológica que le den educación que le den salud y que le aseguren alimentación para esa criatura si decide no conservarlo que las leyes de adopción se flexibilicen adoptar un niño en este país es algo absolutamente engorroso es un trámite dolorosísimo por lo largo y por lo difícil que es en eso el estado no piensa no piensa no piensa en prevención la solución que se le pone es del aborto pero qué está pasando con los violadores el momento que hablamos de los violadores que incluso hay casos en los que se ha planteado hay asambleístas que han planteado endurecimiento de penas enseguida nos dicen no cuidado los derechos humanos los derechos humanos del violador que tiene que tener un debido proceso con lo cual estoy de acuerdo por supuesto en un centro de rehabilitación le dan salud le da bueno en los centros de rehabilitación medianamente pero salud alimentación se le cuida y demás no estamos cuidando a las niñas violadas que es lo que está sucediendo sale el violador del centro de rehabilitación y hay que reinsertar en la sociedad pero todas esas niñas todas esas mujeres no tienen a veces oportunidad de conseguir un trabajo entonces hablamos de derechos humanos del agresor hablamos de protección de procesos que deben ir acompañados es decir absolutamente uno de la mano de de el otro no se puede pensar únicamente en una decisión lamentablemente el el problema de el aborto la violencia a niñas y adolescentes tiene muchísimas muchísimas aristas es un tema muy complejo le pongo un ejemplo yo tengo planteada la ley revas que espero que ya se trate en el pleno siguen retrasando que es una ley autónoma que crea un registro de violadores de niños niñas y adolescentes para que para que una vez que cumplan su condena no vuelvan a trabajar cerca de los niños niñas y adolescentes para que para protegerles para prevenir porque porque el agresor de niños lamentablemente reincide y que me han dicho cuidado no vaya a ser que le estás poniendo una pena adicional cuidado que tiene derechos entonces y los derechos de los niños y los derechos de las niñas entonces solamente se quiere enfocar por un lado este problema no se quiere hacer un enfoque integral no tiene necesariamente que haber un enfoque integral en honor al tiempo lourdes vamos cerrando este diálogo hemos conversado con la doctora lourdes cuesta asambleísta independiente y a Gracias por ver el video.